Nuestros compañeros en el Congreso de Diputados han presentado una iniciativa para que las mezquitas yihadistas estén fuera de nuestra tierra, que los imanes radicalizados estén fuera de nuestra tierra porque luego las consecuencias las sufren los españoles. Y digo esto y vuelvo a lo del principio, el más vale prevenir que llorar. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen llegado a tiempo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Pues que ahora estaríamos llorando, llorando y llorando mucho. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que traer hoy y es que el islamismo está en nuestras calles, está en nuestra tierra y que esté aquí dentro, pues no se combate con las políticas que hacen los partidos y me estoy refiriendo en este caso al Partido Popular y al Partido Socialista. Porque luego sufrimos los atentados como el de hace un año y los políticos lo que hacen es ponerse el traje oscuro y asistir a los funerales, pero siguen permitiendo las políticas que hacen que este tipo de actos como el de hace un año y como el que gracias a Dios se ha habitado hace unas pocas horas, pues estén pasando y puedan pasar en nuestra tierra.